Fíjense que a veces se hace necesario revisar las estrategias de una tarea, de un proyecto, de una realización. Y entonces, cuando uno revisa eso, encuentra los errores que uno comete. Y usted tiene que tratar de enmendarlos, o de corregirlos, o de reorientarlos. Bueno, nosotros, los ciento y pico mil que somos, y que nos hemos asignado una tarea de llevar un propósito adelante, que se hable del continentalismo, y que produzca resultados sin afectar los intereses de nadie, no es tarea fácil, y tampoco es tarea para principiantes, mucho menos para improvisados. Entonces, en nuestro afán de buscar protagonismos, nosotros creemos que México, México, sí, es el país que en Latinoamérica está mejor situado, en todos los órdenes, para ser el protagonista de una gran epopeya. Pero, bueno, puede la gente no estar de acuerdo. O sea, en la diversidad de opiniones que hay, puede decir, ¿por qué México? ¿Por qué no Colombia? ¿Por qué no Venezuela? ¿Por qué no Argentina? ¿O por qué no Brasil? Porque uno de los mayores problemas, ya lo hemos venido diciendo acá nosotros, del continentalismo, es que en el continente están instalados dos proyectos políticos. Proyectos políticos históricamente ancestrales, enemigos, que es el proyecto anglosajón, que parte a partir de la Revolución Francesa, y ese nuevo protagonismo de la latinoamericanidad, la de Latinoamérica, el descubrimiento de un continente, la instalación de intereses disímiles en el continente. Ahora bien, todo eso pues se ha llevado en luchas, en desencuentros, en búsquedas, búsquedas intensas, desde 1826 con Simón Bolívar, que era uno de los grandes protagonistas de la historia continental democrática, o sea, independentista, San Martín, en fin, los grandes prohombres de la Revolución contra España. Pero no hemos arribado a conclusiones, porque el Imperio de Anglosajón se instaló en la mitad del continente y pasó a comandar todo y a acrecentar su poderío en todos los órdenes. Militar, científico, estratégico, cultural, poderío de todos los órdenes, ahí se instaló el poder financiero mundial, ya no fue Londres, sino fue Wall Street. Ahora bien, frente a eso nosotros hemos estado en muchas luchas intestinas, porque han sido suficientemente hábiles ellos para instalarlos a nosotros problemas regionales, y nos hemos pasado 200 años en luchas nosotros, y nos han tirado ideología, nos han tirado problemas, y nos hemos mordido el anzuelo, y nos hemos pasado entre Sandinos, Somoza, Chávez, Perón, Getulio Vargas, Mariategui, Martí, Fidel Castro, y todo eso, 200 años, y hemos terminado todos hundidos en la enorme pobreza, o sea que no hemos sabido enfrentar esa realidad para aportar alguna idea. Ahora bien, eso es historia, inamovible ya. Ahora, nosotros creemos que esta época es una época propicia ideal, porque México, por el cambio de gobiernos que ha tenido, por el advenimiento de López Obrador, con su cuarta transformación, nos ha traído, pues, un alumbramiento nuevo, y se ha dado en el mundo, debido a una cantidad de factores que involucran a la pandemia, las luchas intestinas, la guerra con Rusia, con Ucrania, en fin, el cambio del mundo, el cambio de las economías y los intereses de esas economías. Y a nosotros nos encontramos con una realidad, a México como protagonista, y entonces al creer que México verdaderamente es un protagonista, porque, o sea, no es que nosotros, que yo te lo invento para venderte algo, o que yo estoy ganando algo en esto, México es protagonista por derecho propio, y entonces al ser protagonista por derecho propio, ha pasado a ser el principal socio comercial de los Estados Unidos, o sea, que hay una cosa concreta, no es que uno se imagina que esto no va a beneficiar, o que yo voy a hacer un buen negocio, digo yo, digo nosotros, estamos haciendo un gran negocio. Pero bueno, nos hemos involucrado de tal manera que hemos perdido la visión estratégica, y entonces es bueno retomar el ordenamiento, en fin, se ha producido a partir de nuestra idea un fenómeno extraño, maravillosamente bien aceptado por México, y he visto que realmente lo que había como propuesta de nuestra parte era una realidad concreta, o sea, el protagonismo del periodismo corporativo era el que estaba dominando el mundo, está dominando el mundo, y el poder corporativo, a través de su medio de comunicación masiva, pues, han hecho las últimas revoluciones de la historia, o sea, los resultados, se ha quedado, ese poder que engendró la comunicación como arma de última generación, pues, se ha quedado con el continente, con toda la riqueza, pero también se ha quedado con 650 millones de hambrientos, que ya empiezan a marchar sobre el continente, sobre el norte del país, del norte del continente, entonces, ahora viene una buena oportunidad, ¿y quién es el protagonista? y claro, el protagonista es México, ahora, el protagonista es México, concretamente, entonces, nosotros en Latinoamérica estamos ahí esperando, incluso nosotros sabemos que México realmente tiene que ser el protagonista, y claro, al evaluar todas las realidades, no quedan muchas opciones, o sea, vamos a seguir resistiendo, siendo comunistas, o los izquierdistas, o vamos a ir a hablarle al Papa, a pedirle ideas al Papa, o sea, no tenemos muchas alternativas, pero bien, hipotéticamente, nosotros consideramos que México tiene ya mucho adelantado, y acaba de demostrar que el periodismo independiente, que es uno de los factores que nosotros necesitamos de emergencia, o sea, nosotros no tenemos voz, no hemos tenido voz por 200 años, recién ahora estamos teniendo voz en desorden, desordenadamente, y nuestra voz ha sido para nuestras aldeas, nosotros no hemos salido de la frontera, incluso los mexicanos, están concentrados en su país, cuando nosotros hemos ido a hablar del continentalismo, mucha gente entendió brillantito, desde el presidente, que fue el primero en oírnos, pues tomó la idea, pero el periodismo independiente, todavía está renuente, a que se le hable de continentalismo, ¿qué tenemos que hablar nosotros con el continente? Y no, si nosotros consolidamos la unidad continental de Latinoamérica, somos una potencia para presentarnos en la mesa de negociaciones de los grandes entidades futuros, pero ¿y eso? ¿Cómo se come? Y ahí está el protagonismo de México, por eso nosotros tenemos que ser claros, nosotros no vamos a decir al mexicano lo que tienen que hacer, ellos saben, sobrada por la gran cultura, por el gran protagonismo que tienen, que han tenido siempre, porque ellos se han fobiado en la realidad, con invasiones y todo, del poder hegemónico mundial, franceses, ingleses, alemanes y demás, entonces ahora viene una nueva etapa, Latinoamérica está esperando pues alguna señal, y entonces ahí viene la pregunta, ¿ha llegado algo de México a Latinoamérica en este momento, después de hace 20 días que hemos estado nosotros a tambor batiente en Palacio Nacional, hablando de periodismo independiente? Yo estoy en Latinoamérica, o sea, nosotros somos Latinoamérica, nosotros no intervenimos en la política interior de México, ni queremos intervenir, para nada, no nos corresponde, además, pero sí, estamos esperando señales de México, de los mexicanos, y entonces ahí empieza esta etapa que viene ahora, entonces, ¿quién está hablando de esto? ¿quién está hablando de geopolítica y de los intereses que esas geopolíticas contienen? ¿y cuál sería el destino? No hay voces, o sea, no es que nosotros tampoco somos los inventores del hilo negro, tampoco nos vamos a creer, ni nos vamos a asignar protagonismo que no tenemos, e incluso que no existen ni siquiera capacidades para asumirlo. Entonces, ahora, viene una etapa hermosa, donde, yo tengo acá una ayuda de memoria, donde, estamos esperando de México voces, que nos hablen de lo que están haciendo, de lo que tenemos que hacer nosotros, no es que seamos unos tontos, que no sabemos lo que tenemos que hacer, sino que la fuerza de México y de sus prohombres, sobre todo de sus políticos, pues, vemos que son preponderantes y están logrando méritos. y nosotros nos debatimos todavía, por un lado, gobiernos que, algunos están aceptando, pero otros están completamente lejos de la realidad. Y el periodismo latinoamericano, o sea, nosotros los que estamos allá, en el sur del río Bravo, hasta la Patagonia, no tenemos orientación. orientación. Si tenemos capacidad de organizarnos, ya estamos haciéndolo. Entonces, ¿saben los mexicanos que estamos organizándonos? ¿Saben que en cualquier momento le podemos presentar, decir, bueno hermanos, esto de la patria grande, no es una tarea de una sordo, es una tarea de 23 países? Mándenos alguna señal. México que está a tambor batiente avanzando en lo económico, en lo social, en lo político. Cosas que no son desconocidas para nosotros. Nosotros ahora hemos ejercitado eso, el peronismo lo ha ejercitado en la Argentina con excelencia de resultados. Brasil con Getúlio Vargas, lo aceptó. Ya México lo tuvo con Cárdenas y Perú ha hecho grandes avances y Colombia ha luchado mucho y Ecuador y en fin. Y Bolivia con Evo Morales y Ecuador con Correa. O sea que no hay novedades y en Venezuela con Chávez y ha habido confrontamiento porque no ha habido la inteligencia o la habilidad de una negociación que pudo haberse hecho con la UNASUR. Ya no hemos hablado del tema ese. Entonces ahora están puestas las cosas ya concretamente en esta opción. En México se ha organizado ya un periodismo independiente. Son capaces, son idóneos. Esta gente está capacitada para asumir la responsabilidad de un México que realmente lleve luces al continente y ofrecimientos concretos. Hay mensajes. Hace 20 días se llegó una realización en el Palacio Nacional. ¿Saben los 23 países que hubo eso en México? O sea, estamos preguntando porque estamos allá nosotros, nosotros no estamos en México. Y yo creo que ahí viene una nueva tarea que el gobierno próximo que va empezando debiese con mucho respeto ponerle un poco de atención a este próximo paso. si la gente que representa a México continentalmente para la patria grande necesaria está entendiendo el problema. Es capaz de realmente enviarnos el mensaje que nosotros estamos esperando. Nosotros estamos esperando un mensaje de ustedes. Pero no vemos ni siquiera indicios de que se hable de esto. Todo esto es bueno que lo empecemos a hablar. y sin subterfugios, sin mezquindades, sin egos tontos, sin presencias intrascendentes. Gente que concretamente tenga propuestas y que en función de esas propuestas se plieguen los que saben. Esto no es una cosa de improvisados. Los improvisados tendrán que hacer su carrera hasta aprender y hacerse profesionales. Hay un muy buen periodismo independiente en México. Excelente. Yo los he conocido casi a todos. Y realmente pues me sorprende que todavía no hayan aparecido como realmente lo que son, lo que ellos representan y lo que nosotros esperaríamos de ellos. Entonces no quiero ser torpe ni quiero ser imprudente. o sea, cuando yo personalizo estoy hablando en nombre de ciento y pico de mil personas que están en este espacio y que han hecho posible todo este milagro porque lo que hemos hecho nosotros es de nuestra debilidad es un milagro y que se ha plegado tanta gente importantísima de México pues debemos darle continuidad y debemos profundizar. No nos dejamos organizados para enfrentar a nadie ni para crear controversia y mucho menos luchas intestinas ni adentro ni fuera de nuestra frontera. Nosotros no queremos enfrentar al poder corporativo que domina el continente. Nosotros queremos hacerle propuestas concretas para que se acabe el hambre y la miseria y la marginación social. Queremos instalar un humanismo y es posible hacerlo sin accionar los intereses de nadie porque estamos hablando desde un continente enormemente rico. No es que queremos que Estados Unidos nos ayude al contrario no sé si nosotros no pudiéramos terminar ayudándolos a los Estados Unidos. En fin esto es cuestión de trabajo es cuestión de honestidad es cuestión de inteligencia superiores a las nuestras que las hay y en abundancia. Yo quería conversar conmigo hoy porque los domingos a mí me gusta profundizar el tema y como sé que casi con seguridad de que esto va a ser impacto en tus sentimientos por eso te lo digo con todo respeto con toda humildad acá no hay cosas mezquinas o sea a la edad mía ya no tengo tiempos de mezquindades ojalá que tenga la virtuosa oportunidad de hacerme entender no sé si lo logro pero por lo menos lo intento aún a fuerza de mayores sacrificios a mis posibilidades te mando un enorme abrazo espero que mejores esta propuesta no te olvides compañero hermano de México que estamos esperando tu voz y tus luces porque nosotros consideramos que ustedes en este momento no es que sean los dueños de la verdad tienen la verdad en las manos no se la coman solo un abrazo enorme un cariño para todos y cada uno de ustedes no se la coman